y hola gente bienvenidos nuevamente aquí al canal aquí se servió July reportándose como siempre con ustedes mientras les trago la tienda del día 31 de octubre más conocido como Halloween así que gente feliz Halloween a todos tenemos al banana pelado a 1500 pavos de costo muchos pensaban que iba a ser una variable pero no es una nueva skin añadido 1500 pavos de costo como les indico es en su formato y viene con un gesto que es filo huesos interesante tenemos nuevamente los zombies y uno si come sesos y también la zombie demonio militar a 1500 pavos de costo y 800 pavos de costo dependiendo del personaje y a cerebroso que es la mochila de la chica zombie tenemos nuevamente bueno en este caso la pala gula 800 pavos de costo junto con su sonido tenemos el ala delta planeador pegajosos 800 pavos de costo tenemos el skin rompebandíbulas a 1200 pavos de costo junto con la mochila unidad de contención y el skin dientes a 1500 pavos de costo junto con la mochila tentempié tenemos el skin agente del caos a 1500 pavos de costo junto con la mochila cámara de goteo tenemos la pala guadaña del caos 800 pavos de costo junto con su sonido y por último el goteo negro 500 pavos de costo tenemos el skin don calabaza 1500 pavos de costo la guadaña 800 pavos de costo con su sonido tenemos el gesto truco trato 500 pavos de costo la mochila calabaza 600 pavos de costo gesto temble que terrorífico 500 pavos de costo y por último la ultra guadaña 500 pavos de costo junto con su sonido quiero recordar que tiene dos formatos aunque yo la verdad lo veo igualito eso ha sido todo gente también código tichula en la que nos vemos adiós